... Les contamos que el precio de la vivienda ha aumentado. Expertos aseguran que este se incrementa según la inflación. En todo caso, se aclara que Ecuador está lejos de una burbuja inmobiliaria, pero se advierte que deben aplicarse controles ahora. Carolina Mela nos explica. Dos horas recorriendo cada uno de los stands con una variedad de opciones de viviendas y Ester saca una conclusión. Ha subido desde el año 2012, acá ha subido mucho. Pero ese aumento no debería ser mayor al de la inflación, es decir, de un 4.16%, tomando en cuenta la de 2012. Según explica Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. La vivienda crece en su precio al mismo ritmo que crece el pan o que crece la leche. El incremento del salario y de los materiales de construcción son algunos de los factores por los cuales el precio de la vivienda ha subido. Pero hay un condicionante que puede incrementarlo aún más, y es el lugar o barrio donde quiera la casa. Existen polos de desarrollo que por la demanda que tienen, viven o sufren un incremento adicional de precio. Son los polos de moda, por decirlo de alguna forma. Y eso obviamente da la impresión de que hay un incremento mayor. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y Estados Unidos, algunos temen una crisis similar en el país. Para Javier Ordeñana, profesor de macroeconomía de la ESPOL, Ecuador estaría lejos de entrar a una. No hay indicios, por lo menos al momento, de que estemos en presencia de una burbuja inmobiliaria. Hay los mecanismos de regulación en el caso de que hubieran señales de que hay un exceso de crédito. Como por ejemplo, conceder créditos según la capacidad de endeudamiento y no permitir el sobreprecio de la vivienda. Así explica Michel Dumet, director del BIES. Nosotros prestamos en base al informe que pone el perito y tratamos de ser muy rígidos en que el metro cuadrado sea de acuerdo al informe que él pone. La burbuja inmobiliaria se crea cuando se especula con el precio de las viviendas. Es decir, compra para vender. En el caso ecuatoriano, según el BIES, el 92% de los créditos que se dan son para primera vivienda. La gente compra para habitarla. La Asociación de Promotores Inmobiliarios igual aconseja al momento de comprar recordar cuatro puntos. consultar, comparar proyectos, confirmar que tengan todos los permisos y cuidar su dinero respaldándose con recibos.